Hola, ¿qué tal? Mañana nos vamos de viaje y ahora mismo estamos haciendo la maleta Vamos a aprovechar para hacer un vídeo de cómo la hacemos y os vamos a enseñar paso por paso qué es todo lo que llevamos y por qué A lo largo de todos estos años de viaje hemos aprendido muchas cosas esenciales y os las vamos a enseñar todas qué es lo que llevamos y por qué Vamos a sacar la maleta ¿Qué coño? ¿Has pensado que os ibas a ir sin mí? ¿Qué haces aquí, Paula? ¡Hola! Tú no vienes a Tulum Vete Ya tenemos todas las cosas que nos vamos a llevar desplegadas Miquel y yo casi siempre viajamos juntos entonces intentamos llevar solo una maleta para ir más cómodos así que siempre ponemos todas las cosas que nos vamos a llevar para que normalmente Miquel me diga esto no, esto no, esto es demasiado porque yo me suelo emocionar y poner 20 camisas para 5 días para hacer outfits folletos Hay que decir que esta vez creo que no tenemos demasiadas cosas porque como vamos a un sitio caluroso ¿Empezamos por aquí, Miquel? Empezamos ¿Bañadores? Bañadores, very important 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bañadores bastante normales tenemos y tenemos como 3 para surfear pantalones cortos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Tú estás seguro que cabe todo esto, Miquel? Ahora lo ponemos todo en la maleta Creo que ya me estoy emocionando Camisas folletis Camisas muy importantes Nunca fallan Camisetas No hay muchas Abajo creo que están las clave Las muy importantes que no pueden fallar Camisas blancas Una de manga corta y otra de manga larga ya destrozada por el sol Son las camisetas para surfear para que el sol no nos queme mucho Seguimos Bolsa de tela para la ropa sucia Cuando llevas varios días viajando ya no sabes cuáles calzoncillos están sucios y limpios Por eso hay que llevar una bolsa de tela donde metes los calzoncillos sucios para evitar tener que olerlos Siempre Dos pantalones de correr Hacer deporte Gafas de buceo Muy importantes para este viaje Muy importantes para este viaje ¿Qué bien te queda? Gorros de explorador Para el sol Desde que Quicksilver nos envió esto les hemos dado más uso que... De hecho, Quicksilver Si tenéis otro nos los podéis enviar porque... O si alguien que haga gorritos de explorador tiene otro nos los puede enviar porque mirad esto Se arrancó surfeando Ahí lo tenéis Anillas para los viajes Nunca fallan Ocupan súper poco espacio y te permiten hacer entrenamiento completo Dominadas Maselabs Dominales Facepool De todo La verdad es que... Mil cosas Sí Te permiten hacer mil cosas estando de viaje Siguiente Pantalones Unos vaqueros Dos vaqueros Y dos pantalones de lino Azul oscuro Y blanquito Y jerseis Porque por la noche puede hacer un poquito de frío Puede refrescar Calcetines Siempre menos De los que necesitas Y calzoncillos También muchos menos de los que necesitas Sí Al final Vas a ser el día en bañador Sí Freestyle Porque ocupan mucho sitio Cinturón Y más cinturones Ah Último ítem Secreto ¿Qué es eso que tienes ahí Alex? Una linterna Que funciona bajo el agua La compramos en Mallorca Para una expedición Que si eres un verdadero fan del canal Sabrás Cuando fue Bolsa de aseo Con muchas más cosas mías Que a Miquel Espuma de afeitar La perdí En algún momento Y tuve que comprar en Marrocos Para después de afeitarse Cuando tiene la piel sensible Aftershave Para el pelo Después de ducharse Desodorante Para Miquel A mí no me huele el sobaco Vaselina Yo la utilizo para surfear Porque me irrito mucho Y me pongo un poquito Con los pezones Y así no acaban en carne viva B12 Cuchillas de afeitar Crema solar Para la cara Crema hidratante Crema hidratante Con protección de 30 Jocha uñas Y Miquel creo Que ya está Lo más aburrido de todo Cables Muy necesario Por favor organizados en una bolsa Que no vayan sueltos Voy a dejar de verlos Yo creo que desde que tenemos El sistema De los cables En la bolsa Se pierden muchos menos Un ladrón Cargador de dron Cargador de sony Cargador de canon Cargador de gopro Cargador de sony Que es el mismo que el cargador Del mando del dron Ya está Y ya está Y para acabar Con la maleta grande Tenemos por aquí Chanclas Chanclas 2.0 Zapatillas Y zapatillas de correr Indispensables Para poder correr Durante los viajes Y mantendlas en forma Porque cuando estás viajando siempre Puedes caer en la pereza Y no entrenar Pero teniendo en cuenta Que pasas más tiempo Fuera de casa Que en casa No puedes entrenar Solo cuando estés en casa Sino que también hay que entrenar de viaje Vale Vamos a meterlo todo en la maleta Y seguimos con las mochilas ¿No? Aquí tenemos nuestras mochilas de viaje Bien cargaditas también Porque llevamos las cámaras El ordenador Y todas esas cosas Vamos a abrirlas Y os enseñamos Todo lo que tenemos dentro Las mochilas son duchback Igual que la maleta Y esto hace Que podamos utilizar Este mecanismo Que es muy top Para cansarnos menos En el aeropuerto Se engancha la mochila por aquí Con la maleta grande Y solo tienes que estirar De la maleta grande Y llevar las mochilas Primero Y lo más importante Para editar los vlogs El ordenador También Muy importante Para editar los vlogs El disco duro Aquí tenemos Como todos los vlogs Del año pasado casi Importante los viajes Cargador Cargador portátil Mascarilla Mascarilla de repuesto Pues si pierdo La otra mascarilla Pasaporte Llaves de casa Y cartera Y en el bolsillo Pequeñito Tenemos Las baterías extra Para la cámara Nunca nos quedamos sin Y un tarjetero Que en este caso estaba así Ahora si Vamos a la chicha A lo importante Lo primero que he sacado Es esto Y es nuestro dron El Mavic Air 2 Con su mando Y baterías de repuesto Como siempre Para hacer tomas épicas A donde sea Que vayamos Auriculares Con cancelación de sonido Que para los vuelos largos La verdad que vienen Super bien Los enciendo Se dejan de ir las turbinas Del avión Y me puedo dormir Escuchar música Lo que quieran Y además la batería No se cuanto dura Pero nunca ha perdido Gafas de vista Y gafas de sol El cargador de Mac Y aquí Normalmente La caja de las cámaras Donde Aquí vendría La cámara Con la que estoy grabando Y el micrófono Y aquí tenemos Un objetivo zoom Que no utilizamos mucho Pero viene bastante bien Para grabar cosas Como el surf En el lateral de la mochila Hay algo muy importante Que es esto Una bolsa de basura Grande Donde me quepa La mochila entera Dentro de la bolsa de basura Por si algún día Se pone a diluviar Mientras estamos En mitad de la jungla De un bosque Ya hay algo más Otra mascarilla de repuesto Nunca hay suficientes mascarillas Y en el otro lado tenemos La GoPro Max Con su palo Esto Ya es lo último Que tenía en la mochila ¿Qué tienes tú Alex? ¿Por dónde empiezo? Con el bolsillo Y el ordenador Que igual hay más cosas Porque soy un poquito desordenado Un Mac Para editar Vamos para arriba Unos auriculares 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 De iPhone Auriculares Para el Mac Súper rotos Muy importante Cepillo de dientes Y pasta de dientes Para los vuelos largos Así Te puedes lavar los dientes Después de comer Cartela Pasaporte Recién hecho Recién hecho Porque lo perdí Disco duro Que no Digotio Una tela Para limpiar las gafas Y las cámaras Un tarjetero Con una tarjeta dentro Vamos a la chicha Empezamos por esto Dátiles Y avellanas Por si te entra hambre Durante el vuelo Una pena que aún no se vendan Snacks saludables Hablando de esto Nuestro proyecto Que no tiene nada que ver con esto Está bastante avanzado Cuando quieres hacer una marca Super bien Solo desarrollar el producto Como a ti te gusta Cuesta muchísimo tiempo Y en este caso Tenemos un producto brutal Nos lo hemos currado muchísimo Llevamos meses trabajando Para que quede perfecto Esa primera parte Ha costado bastante tiempo Y ahora estamos con el diseño Que no es menos importante Y estamos trabajando Con un equipo brutal Y hoy hemos tenido reunión Con el equipo creativo Nos ha presentado Lo que es el diseño Y es espectacular Así que tenemos Producto Imagen de marca Y solo nos faltan Los últimos detalles Para que podáis conocer Este producto Que va a ser Brutal Seguimos con el vídeo Sí, mejor seguimos con la mochila Gafas de sol Las especiales de fiesta Las normales Las de fiesta 2.0 Para Juan Cargador de Mac Y cargador de iPhone Muy organizado todo Libro electrónico Super importante para el vuelo Para seguir aprendiendo Seguir formándote Ahora mismo estoy leyendo Un libro que en inglés se llama How to win friends and influence people La caja de las GoPros ¿La abro? Dale Una GoPro 9 Otra GoPro 9 Carcasa Baterías LED Flotador Enganche La caja de cámaras Con una Canon Mark III Para hacer fotos Un 35mm Y un 50mm Tenemos dos cámaras Porque tenemos que hacer upgrade Utilizamos la Sony para vídeo Porque tiene 1080 y 120fps Con sonido Que Canon Estamos esperando a que saques eso El problema es que De momento nos gusta más El color de Canon Bolsillos laterales Muy parecido a Miquel Un palo De GoPro Flotador también Un chubasquero Para la mochila Y por si llueve mucho Un chubasquero de verdad Si soy del todo sincero Parece que un condón también No recomendaría usarlo Porque no sé cuánto tiempo lleva aquí Era lo último Y con esto Tendrás la maleta perfecta De hecho no Porque se nos ha olvidado Traer el adaptador De europeo A americano Y por eso Este vídeo Llega un poco tarde Hemos estado hoy Buscando como locos Domingo Un adaptador De europeo A americano Para poder cargar El ordenador Poder acabar de editar Exportar Y subirlo Comprado tarjetas Etc Hay que ser conscientes De lo que conlleva Hacer un vlog Cada domingo Y estar al día Es complicado Y ahora estamos diciendo esto Muy rápido Porque queremos que el vlog Este a tiempo Así que Con esto acabamos Y nos vemos la semana que viene Con vídeo En Tulum ¿Ok? ¿Lo entiendes? ¡Chao! 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 Y con Carlos Nos vemos en la próxima familia